qué rollo qué rollo micho balones amigos pues les debo este vídeo el detallado interior de este king world de 660 del buen amigo jb simulación amigos que creen intenté hacerlo en vivo pero la verdad me falló mucho el internet y pues grabadito amigos les muestro plenamente los detalles chequense nada más tenemos equipo de audio que adentro bocinitas el cv está muy bonito hay varios variantes de esos las bocinas de este lado también la de este lado ambientados andamos la neta aquí está el subwoofer te dicen nada más los asientos amigos igual hay 23 variantes de asientos de te las vamos a ver la palanca también tenemos variantes y el tablero que es muy interesante vean tienes el tablero cortaban a ver que está seccionado por partes está dividido en varias partes está mapeado en varias partes del tablero también trae volantes customizables estas manijas en cromo y pues ahorita van a ver el tallito del amplificador ahí a la vista ahorita van a ver cómo está organizado este interior está bastante padre está bonito me gusta pero si es decir también que si le pega un poquito a los fps para qué engañarlos más sin embargo posiblemente les guste nos guste y vaga la pena vean vámonos directamente al camión ahí está cargando o intentando cargar ahí está trae dos interiores que no cambian en nada digo depende la cabina que escojas va a cambiar un poquito el interior eso es eso es claro sale así que vamos a escoger la cabina más grande que es la que tiene más detalle vámonos al interior y chequense lo que cambia entre estos dos iconos es el color de los medidores por ejemplo lo voy a agarrar en rojo como traigo yo el mío nos vamos a los accesorios empezando con el timón o el volante amigos vean incluye estos dos que están acá vale y de ahí todos todos los del sils mega pack pero creo no estoy mal que el nodo que tiene este camión que no solamente es el nodo sino que tiene agregados los volantes directamente en la definition ese creo que es un detallito a mejorar ya que si lo tienes así es muy posible que te quedes desactualizado cuando es si es saque nuevos volantes pero bueno continuando vean esto estos trims es alrededor de los gauges está en color pintado ojito que aquí se queda cromado vean está este cromadito y también se queda cromado está este pintado aquí se nos pintan que son estos accesorios de aquí y este otro que es cromado acá al frente pero vean manijas accesorios cinturones pintados entonces aquí yo les aconsejaría que tomaran este para que se mantenga la manija cromada mantengamos los cinturones cromados también esto cromado o o u a menos que ustedes guste traerlo pintado vale sale esto que dice aire son las ventilas de aquí de aquí perdón está en negro están en cromo están en pie vamos a cambiar el color del camión para que lo puedan apreciar vale está ahora sí el volante también es es customizable uy 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 le piqué a los nodos del camión no 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 vámonos para adentro vean ahora sí perdón este aire cromo pintados pintados con cromo el exterior pintado y el interior cromado me gustó fíjense que este vale siguiendo con este lado tablero chequense lo que va a pasar con el tablero este es lo original ahí se cambió a madera lo que es este contornito este contorno esto que está acá lo aprecian ahí se fue a negro ahí se fue a pintado y ahí se fue a cromo no por ejemplo lo vamos a traer en cromo vale siguiendo para acá ahí dice botones esos son los botones originales botones cromados y pintados vean los detalles aquí en pintura botones completamente pintados ahí los pueden ver pintado 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 este botón es que es pintado más cromo que es una combinación también ahí aquí se invirtió aquí se pintó y ahora aquí se cromó el contorno y full cromados todos vale ahí estamos ok el siguiente nodo es este tablero vean tablero original tablero pintado vean cómo se nos puede pintar todo el tablero tablero en cromo tablero en cromo y tablero en madera vale para este ejemplo lo voy a traer pintado este que está acá son los estereos y tres varios en este original de king world este original este original en dvd en fin varias varias opciones interesantes interesantes tablero otra vez que ese tablero original ahora nada más es el contornito este vean cromado y pin y madera vamos a ponerlo en cromo vamos ahora con esto que es el pomo de la palanca vean este está bonito para mí para mí el más bonito ese el revólver también está interesante el revólver más más largo ok la calavera fíjense que este está padre este está padre ok aquí me quedaron estos asientos pendientes de cromar estos botones pendientes de cromar no sé qué show aquí está el nodo de los asientos miren los asientos normales estos que son los que 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 son personalizados y este otro ahí habría que trabajar un poquito mejor las texturas porque así se ve medio plasticoso no como si fueran vinipiel o un rollo así no vale siguiendo con esto tablero la parte baja del tablero vean se puede traer en negro pintado cromado y madera por ejemplo para este caso lo va a tener normalito natural no aquí abajo es esta zona de aquí ah ok este nodo no lo había encontrado en mi anterior combinación vean lo podemos traer pintado con cromo todo en madera todo cromado con pintura en fin una combinación ahí que podemos ir haciendo ok está padre está padre sí esto que es tapetes vean vean tenemos tres tipos de tapetes negros con el con el logo y como que más más viejos no pero lo voy a quitar porque les voy a mostrar el piso también el piso es cambiable chequense dice piso daycap y original aquí honestamente no sé qué es lo que está cambiando esto lo vamos a ver a detalle piso pintado algo algo nos cambia aquí que les digo la neta no sé que sea y este que está en piso en madera que se ve muy perro el piso en madera eh vale ahora sí le podemos poner tapetes por ejemplo de este lado siguen las opciones de tablero vean la parte más baja de tablero la podemos poner a cromar la podemos poner madera etcétera esta es exterior lo que es la tapa de la cajuela también se puede personalizar vean ustedes hay diferentes banderas y por supuesto el acabado en cromo no y como no también las puertas vean completamente madera y pintado aquí la verdad me hubiera gustado que también se hubiera seccionado la puerta es decir que este que este componente que está acá se extendiera hasta acá así que si nosotros de pronto aquí déjenme encontrar el nodo porque ahí está si aquí nosotros escogiéramos cromo también se cromará esta sección vale son los espejos esto es exterior ya se la saben acá arriba aquí se me está pasando algo muy importante que son los pedales vean tenemos en este nodo que dice pedales tenemos dos opciones de pedalera esta y esta están padres eh los dos están muy padres están muy bonitos y pues es esto el tablero no es el tablero la consola central aquí al frente lo que tiene vámonos para acá arriba aquí encontramos este nodo que es exterior de las viseras no pasa nada no este de civil radio o banda civil está muy perro está muy chilo también porque tenemos los distintos radios que hay vean este ya lo habíamos visto antes este no lo había visto está muy padre ese es un cobra súper conocido por todos y vean este está chilo ese yo traigo este yo traigo este está muy chilo la verdad está muy chilo me encantó acá arriba dice visera se refiere a esta parte de aquí bien la postre pintado cromado esto que dice top de igual forma hace referencia a esto a esto que está acá que macoco vean lo podemos traer pintado solo afecta esa zona eh vean tapa pintable vean vean como aquí se medio mueve este rollo cromado vale ahí está pero lo voy a tener normalito topas y casi por último el tema de las bocinas vean tenemos estas bocinas que son como son explode me pareciera aquí que las pone aquí y estas acá y estas que son las kicker las kicker las famosas kicker aquí pone el hyphonic creo que el hyphonic siempre está sí antes me acuerdo que había una versión el T800 es que tenía un subwoofer aquí al centro este no lo trae ahí pero si tiene aquí hay un nodo vean chequense ahí como agrega los dos buffers aquí abajo JBL estos que son como si como Sony o como Python no se que sean estos que son los kicker y estos otros kicker que son tres kickers chilo y si no estoy mal es todo lo que trae al interior este camión está bueno sí sí está bueno personalizable permite traerlo de una manera única por así decirlo puedes customizarlo de tal manera que solamente tú tengas un camión así de pronto esto pintado y esto en cromo y esto en cromo todo pintado o sea hay muchas formas te puedes poner locochón y lo mandas a cromar todo miren no que me pongo locochón y lo mando a cromar todo entonces lo traigo todo cromado vean wow o no sé o incluso el tablero también el tablero se puede pintar hasta donde entiendo me encontré el nodo si aquí está vean vean de pronto pintas el tablero o lo mandas a recubrir de madera ahí etc y tú te pones creativo o creativa ahora qué me gustaría qué no me gustó qué no me gustó en general y qué me gustaría del interior qué no me gustó y qué me gustaría porque aplica a la misma vez que esta parte de la puerta no está separada o sea que se pinta toda la puerta la verdad no me gusta cómo se ve o sea no lo checo y no me agrada me gustaría más que esta parte se combinara o sea que se compartieran estas dos materiales y al pintar aquí también se pinta aquí o al cromar aquí también se crome aquí eso esto que se cambie con el tablero que creo que lo está haciendo porque aquí está pintado pero pues si no que sí que se cambie con el tablero los asientos no me gustaron o sea la forma del asiento sí lo que no me gustó es la textura del asiento y hablando de textura igual todo lo que es el texturizado de la cabina se ve bien de hecho tiene un buen volumen sí da como el efecto de que sí es como piel o vinipiel ahí prensada pero aquí se ve así y aquí no aquí se ve como mate y ya se ve distinto ¿no? o se empareja esto a esto o esto a esto a mí me gusta más esta textura como mate que brillosa ¿verdad? también me gustaría que se pudiera cambiar el color del interior en general si bien tiene luz interior pero no se puede cambiar esto entonces está muy bien está muy padre personalizado pero solamente es un tono de cabina ¿no? entonces yo no yo al menos no le encontré el nodo aquí está el nodo por allá de estar yo no lo veo ¿vea? esa es una ¿qué más? o que se puede ocultar el amplificador de pronto que si te gusta lo del amplificador que tuviera un nodo aquí y poder cambiar entre tres o cuatro modelos ¿no? que tuviera una al interior le falta también detalle aquí una pantallita cosas básicas pero que no estén a fuerza sino que sean noditos que lo puedas quitar o poner aquí veo una ventila creo que también debería ser acorde con esto si aquí le cromamos pues aquí también ¿no? esas son como mis observacioncitas igual que otro tema me gustó el volante está padre mas sin embargo va a querer que se trabaje y que los modelos y la definición no estén incluso en el camión sino únicamente en la definición se incluye el DLC que tengas que tener el DLC de SSI para poder tener esos volantes y así poder tener acceso a las actualizaciones más recientes porque hay volantes aquí de este paquete de motores que no están ¿no? en el SSI que si están en el juego pero no están en el camión porque el porque el camión no tiene el archivo no tiene en el en el en la definición el que use los volantes de ese DLC ¿no? esa es una ¿alguna otra cosa? a lo mejor mejorar esto de los tapetes y mejorar el texturizado esto este brillo se ve medio mal pero bien o sea pero bien en general está bien está padre me encantó traer este camión ya tenía rato que no trabajábamos con mi compa JB no traíamos sus troques y pues se siente bien ¿no? vamos a ver si nos hacemos una rutita con este troque y pues nada la gente que de pronto que anda comentando que se quedó medias con el con el motreview que estamos haciendo en vivo de verdad mil disculpas mi conexión falló no hay mucho que pueda hacer allá al respecto pero bueno vamos a vamos a cancelar esto y vamos a irnos a mi camión para que vean como lo traigo yo ¿no? para que vean como traigo mi camión así es como lo traigo yo configurado y pues bueno amigos les he de comentar también una cosa eh siento que si consume algo de recursos este camión la verdad es que sí mmm no sé si sea porque tengo otros más activados o quién sabe voy a desactivarlos y luego les digo esperan un directo un video que haré no sé si lo voy a grabar o lo voy a hacer en vivo depende de mi conexión en el cual vamos a estrenar lo que es esta carretera de Culiacán hacia hacia los mochis va a ser una ruta cortita vamos a ir aquí a los mochis vale vamos a salir de Culiacán aquí donde estoy voy a ir a cargar aquí a Culiacán y vamos a ir a los mochis y luego haremos otro video en el cual saldremos de Culiacán y nos iremos hacia Cosalagua hacia Tamazula vale para que también vean ese trayecto nuevo más bien sería aquí hacia Tamazula sale hacia Cosala perdón también haremos ese trayecto así que esperen dos o tres videos igual iremos también a Tamazula para ver de pronto que encontramos de nuevo por ahí que hasta donde sea la actualización llegó realmente hasta estas zonas nada más más sin embargo pues haremos haremos lo propio no haremos nuestra vueltecita por acá también vamos a ir aquí a mochis a ver que encontramos y pues nada amigos yo los invito a que estén pendientes al canal recuerden que se pueden suscribir activar la campanita yo fui el mexican gaming y ahí estamos bien pendientes vean aquí están los errores de la de la consola que me gustaría ir revisando checando vean textura no encontrada textura no encontrada o sea hay cositas ahí y luego los voy a revisar ahí en el en el en la consola en el archivo game blog y pues bueno amigos no los atraso más espero que este video les haya gustado que lo han disfrutado y fue así dejen su like comenten comparten y activen la campanita film mexican gaming ahí estamos bien pendientes para la siguiente adiós vamos a ver vamos a ver un saludo